¡Hola! Bienvenidos a un nuevo canal y estoy muy muy feliz por dos motivos, el primero bueno porque yo siempre estoy feliz y segundo porque ya llegamos a los 80.000 suscriptores en el canal y la verdad que de todo corazón mil 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 gracias y estoy muy emocionada porque no pensé que fuera a llegar tan rápido o que este hobby fuera a llegar a algo que tantas personas les gustara las cosas que yo hago y la verdad que quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que siempre se me aguan los ojitos de las cosas tan bonitas que me escriben y muchísimas gracias, voy a hacer un sorteo por esta gran cantidad de suscriptores y bueno esperenlo pronto porque lo haré ya después de terminar con todas estas comuniones después de mayo porque estoy ahora mismo muy muy agobiada con todo el trabajo que tengo pero estoy aquí para ustedes y por lo tanto estoy aquí para mostrarles como armo esta mesita dulce que hemos estado haciendo durante toda esta semana hemos hecho cada una de las cosas que hay en la mesa las que no hemos hecho en esta temporada la hemos hecho en la temporada de la mesa dulce de Pocoyo o en la mesa dulce de Niña Rosa que hicimos en hace unos dos o tres años más o menos todos se los he enseñado a hacer y bueno aquí hay un pequeño error porque alguien movió la cámara que cuando uno monta una mesa dulce hay muchos factores, hay mucho estrés, la verdad que yo intento estar con el mejor ánimo posible pero es un día que para mí es de bastante estrés, de muchas semanas de trabajo y aquí ven que ya la mesa se ha cortado ya hay una gran parte de lo que he hecho pero básicamente lo que hemos hecho ya se los mostré en la mesita de Pocoyo y puse exactamente los mismos pilares con las mismas tablitas que coloqué en la mesa de Pocoyo aquí les muestro como coloco las servilletas que hemos hecho el paso a paso también en la mesita de Pocoyo y estas cajitas en forma de corazón que las hemos hecho en esta temporada son preciosas y muy muy fáciles de hacer conjuntamente esta semana les voy a publicar todos los patrones que hemos usado las mariposas, las cajitas de corazones, las cajitas de mariposas y los patrones que les he prometido que se los voy a compartir todos, todos se los voy a compartir en mi página de Facebook Bellas y Creativas así que búsquenlos por ahí que estarán publicados esta semana esas cajitas me encantaron al igual que estas de mariposas que también las hicimos el paso a paso y lo que haré será colocarla en varios sitios diferentes de la mesa luego he puesto las flores que hemos hecho, todas e incluso algunas faltan y hemos hecho muchos más modelos en los tutoriales y aquí ven dos tipos de bolsitas, una estampada con chevron que se llama así y luego lo que he hecho es abrirla para copiarme del modelo y del tamaño y la he hecho otra en cartulina entonces lo que he hecho es comprar alguna y la otra mitad la he hecho con cartulina básica escolar de esta manera obtengo muchísimas bolsitas, para estas bolsitas lo que yo suelo hacer es colocar algún chuche pero sobre todo las coloco para que la gente se lleve muchos chuches más para que lleven recuerdos y todo lo que quieran llevarse de la mesa y aquí estoy colocando mi tarta falsa o mi tarta de cartulina que es hecha con solo cartulina la hemos hecho el paso a paso también en los vídeos anteriores y luego estoy colocando diferentes tipos de estructuras como ven la mesa tiene tres tipos de pisos está la mesa donde está el mantel de cuadros rosas esa es la mesa típica, la que todos colocamos en una mesa dulce y yo luego lo que hago es colocar unos pilares que los hago con cartón y los forro luego con tela o con papel contact, papel de encuadernar también podrían utilizar o cartulina por ejemplo y yo luego lo que hago es comprar unas tablas del Ikea o unas tablas del Heroy Merlin de estas tiendas en donde se venden súper económicas las tablas y las pongo encima no se caen, todo el mundo me pregunta lo mismo, no se caen la verdad que queda bastante estable porque suelo ponerle cosas pesadas encima y nunca me ha pasado que se ha caído algo y lo que he hecho es colocar una especie de mantel en el centro para darle ese efecto más en 3D eso es básicamente lo que es la mesa ya luego le fui colocando todas las cositas que hemos hecho la bolsita con cartulina, las cajitas, chuches, brochetas de chuche, gominolas algún cuadrito con alguna foto que se ve súper mono y a mí me encanta agregar muchas alturas en las mesas y lo saben, para mí es muy importante nunca suelo hacer mesas planas así que yo siempre intento poner cajitas de estas que venden en los chinos cajitas de madera, las que venden en Ikea o en Leroy Merlin también o en tiendas de manualidades y lo que hago es montar una sobre otra y allí por ejemplo en este caso tengo unas cajoneras son unas cajoneras que tengo en mi escritorio de scrap sí, en mi escritorio de scrap y lo que hago es que cuando tengo alguna mesa importante quito todo de allí mi cuarto de scrap queda hecho un desastre pero utilizo lo que es la base o la base de la cajonera para montar las estructuras y allí es donde ven el zumo esa especie de madera son unas cajoneras del Ikea creo que de Leroy Merlin, si no me equivoco o del Ikea, no estoy segura y lo que hago es subir una sobre otra y allí coloco el zumo coloco los batidos coloco cualquier tipo de cosas y se ven precios siempre digo que cualquier mueble funciona para hacer una mesa dulce todo se puede utilizar si lo adaptamos y si lo ponemos de una manera bonita y bien acomodada la verdad que se ve bastante bien luego, bueno, los envases de vidrio para mí son imprescindibles en las mesas dulces siempre coloco varios como ven no tienen tantos pueden hacer muchas estructuras de cartulina y cartón como la letra como las cajitas la tarta falsa la brocheta pero siempre uno que otro vidrio queda muy bonito si no tienen los envases de vidrio pues podrían utilizar reciclados como los envases de compota de mayonesa de las salsas de la cocina los típicos yo los guardo todos luego los decoro y los coloco en la mesa y se ven preciosos y es muy muy económico luego vengo una ramita que esa no se las enseñe a hacer pero esa ramita del fondo la he ido a un bosque a un monte y la he cortado y la he decorado con velitas muy fácil vamos que lo he hecho yo solita y ha sido bastante sencillo si nosotros le dedicamos tiempo a una mesa dulce podemos hacer nosotras mismas con todos los tics que yo les doy que les he dado durante toda esta temporada de mesas dulces y otros años también suelo subir una mesa así de grande al año para darles el paso a paso yo sé que si ven todos estos tics estoy segura que van a ser una mesa tan preciosa como esta y podrán hacerla incluso mejor si se dedican más tiempo estos batidos me encantan son botellitas que compro en una tienda y las luego las lleno con batido de chocolate y de fresco las botellitas de agua nunca pueden faltar en las mesas y es simplemente las compro en el supermercado y lo que hago es colocar un trocito de cartulina para tapar lo que es la etiqueta y ya está eso es todo además le he agregado como una especie de corbata o de blonda puesta en la parte de arriba de la tapa aquí estoy intentando hacer más alturas porque yo tengo una obsesión con las alturas en las mesas dulces y estoy intentando hacer otro tipo de altura con la fuente de chocolate el mueble que ven a mano izquierda también lo he enseñado a hacer en los tutoriales el paso a paso eso lo lo publiqué hace unos dos años si quieren les dejo el enlace en la parte de abajo para que lo vean y es bastante sencillo y queda super prolijo muy 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 útil porque lo he utilizado en un montón de mesas dulces y ya lo tengo desde hace unos dos años y no se me ha roto ni se ha estropeado está en perfectas condiciones si les interesa ver ese tutorial se los invito a ver porque la verdad que viene muy bien para que nosotras mismas hagamos nuestros muebles de las mesas con cartón y lo que tampoco falta en una mesa dulce yo la verdad no soy muy fan de los banderines pero si es verdad que a la niña siempre le gusta tener su banderín con su nombre así que yo estoy para servir así que yo les hago siempre sus banderines y intento hacerlos diferentes ponerles blondas hacerlos un poquito más grandes y algo que me gusta mucho son los cakepots son estas bolitas como de de tarta pero en forma de bolitas cubiertas de chocolate yo las he hecho en este caso de chocolate negro con bolitas dulces alrededor y quedan super bonitas en la mesa hay muchas maneras de hacer las cakepots las hago yo me ayuda mucho mi marido que es ese que ven por ahí dando vueltas él me ayuda un montón no es por nada pero se ha metido en este mundo conmigo aunque a veces me pone caras raras pero la verdad que me ayuda muchísimo sin quejarse y sin él yo sola no podría montar todo esto por el simple hecho de poner todo esto con el coche y bajarlo y demás luego tenemos estas especies de tartitas pequeñas en forma de mariposas y mariquitas que es un molder que he comprado en el Lidl yo vivo en España y en el Lidl siempre encuentro un montón de cosas chulas y ese estaba allí y la verdad que es muy muy económico creo que me ha salido en 4 euros o así y está ideal porque la misma masa o la misma mezcla que utilizo para las K-pop lo utilizo y lo coloco allí y la verdad que me viene genial y queda una decoración súper bonita ya está lista la mesa dulce espero que les haya gustado yo se la he compartido con mucho cariño la verdad que lo siento por haberme comido partes del vídeo pero es que es un caos siempre ese día yo siempre intento tener la mejor sonrisa para todos y para poder grabarles porque sé que es muy muy útil para ustedes verme montarla y bueno este vídeo no ha quedado como yo quisiera pero bueno he hecho lo que he podido porque era una mesa muy grande y tenía muchísimas muchísimas cosas que poner estas son las chocolatinas que hemos decorado también las hemos decorado en este vídeo las mariposas también las hemos hecho ese mueble es el que le estaba hablando que si quieren ver cómo lo hice también hice el paso a paso hace uno año y medio o hace dos años y las chocolatinas que me encantan son súper bonitas las bolsitas que como les digo compré la mitad y la otra mitad la dupliqué para ahorrar dinero luego la fuente de chocolate que queda muy rica y los topiarios falsos los topiarios falsos los hicimos en la mesa de Pocoyo los enseñé a hacer el paso a paso tres tipos de topiarios los batidos que quedan súper lindos y luego los envases de vidrio como ven estos son envases de mi casa son envases que yo tengo para postres y los utilizo los cojo y los pongo en la mesa también como esto luego yo lo recojo todo lo puedo reutilizar así que la letra esta letra que la hemos hecho con cartulina y cartón la hemos hecho también el paso a paso y hemos hecho la tarta falsa la tarta de cartulina los topiarios también los enseñé a hacer en una mesa rosa que hice anteriormente y las cajitas en forma de corazón que me encantan yo creo que son mis favoritas de esta mesa estas cajitas en forma de corazón con este mueble que hemos hecho nosotros que se los mostré también en la mesa de Pocoyo que lo hacíamos con cartón y lo forramos con cartulina ondulada o corrugada galletitas que las he hecho las he horneado yo también y luego he puesto mucho chuche distribuido en cajitas en las mismas cajitas de mariposa que hicimos que también las hicimos en el paso a paso y bueno aquí también hice otros tipos de bizcochitos y ya puse un poco de frutos secos y de cosas saladitas para los más adultos luego en la parte en una mesa aparte he puesto lo que es el libro de firma que también se lo he realizado yo este no les he compartido el paso a paso lo tengo grabado por ahí si quieren ver este libro de firma como lo hice con su cajita escríbanmelo abajo en sus comentarios y yo se los compartiré de todas formas los siguientes vídeos que vamos a hacer van a ser un libro de firma de comunión de niños y aquí algunas cosas así puestas un poco distribuidas aleatoriamente unas cajitas de frutas pintadas de blanco y esto es un espejo que también tengo de casa que le he colocado fotos de la niña y aquí una maquinita de hacer palomitas para que ellos se diviertan y los niños disfruten un poco haciendo de todo y aquí está la mesa espero que les haya gustado yo he disfrutado un montón haciéndole ha sido muchísimo trabajo esta mesa era para unas 120 150 personas y la verdad que era una mesa bastante grande y era una comunión de muchas personas y querían algo muy lindo y muy rosita y como ven ellos me pidieron algo rosa y fucsia o rosa y blanco pero yo le he agregado toques de azul y se ve muchísimo mejor porque el rosa se ve más llama más la atención siempre intentar agregar colores fríos y cálidos porque solo fríos no quedaría les mando un beso muy grande estoy muy feliz de nuevo mil gracias por esos 80 mil suscriptores y les mando el beso más 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 grande del universo adiós un saludo 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 un saludo